¿Qué haces? ¡Gracias! 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 ¡Decade! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Riffi! Barça una mano, Barfina una mano ¿Qué? Barfina una mano ¡Gracias! ¡Mikor! ¡Mikor! ¡Gracias! 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 ¡Mikor! ¡Gracias! ¡Mikor! ¡Gracias! ¡Gracias! Podéis poner las dos manos y luego quitar una, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, todos tenes 3 intentos, excepto el Checho Todos excepto el Checho tenias 3 intentos El Checho no porque en... Ah, tiene 3 Eso es Pero no lo ha caído Pero 2, 10, ¿no? A ver, cúbalo Espera, ¿qué es lo que tiene? Tengo 2 Tengo 3 Super Marica Super Bocada He tenido problemas Coño Queinho Digo que es todo Con los 2 pies, ¿no? No, 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 no Pero, ¿le has dicho bien? Con los 2 pies Con los 2 pies Así, para ver, con los 2 pies o con... Con los 2 piees Si Con los 2 pies Si 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 Y eh Si Y me haces así Como es good Como es Te voy por los 2, 5, 5, 5 Oye Si voy a entre arriba Es algo de manera, es algo así No Con los 2 pies ¡Tres! 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 Ya esta. Ya estas. ¡Arca! Nascho... mas... además fue prácticamente les recusada ustedes. ¡F praying muchachos! ¡Tres! ¡ kapas que es tu trabajo y la mano! ¡¡ias! ¿Puedo pillarle el casco? He hecho que con toda la movida no he podido coger el casco. ¿Ya ha salido o no? Ya está, ¿no? ¡Puedo pillarle el casco! ¡Qué delicioso! ¡Bravo! ¡Ya está! ¡Felicito! ¡Vale!